Los muchachos el viernes en la práctica, en el soundcheck, y les digo que bonita canción, voy a cantarla. Nunca la había cantado, y anoche fue la segunda vez, a ver si esta tercera vez si sale bonito, porque las dos primeras no se crean. Se llama La Media Vuelta, la recordamos con cariño. En los temas bonitos para ustedes, si se lo saben, nos ayuden a cantar. Va con raspón, ahí le va. Que lo hagas porque yo quiero que te vayas, y ahora que yo quiera te lo tengo. Yo sé que mi cariño te hace mal, y aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Si quiero que te vayas por el mundo, ¿las sabes? Y quiero, y también quiero, para que me compades hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie Entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde No me voy nadie aunque me corra Es algo tan rico Yo quiero que me vayas por el mundo Acuérdate Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie Entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré a la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Pero nunca has tenido un buen cariño, vuestros padres serán un demoníaco, y por eso no te culpo ni perdí su Dios. Y ahora te necesitas de un amigo, me ayudan, ven aquí, yo te estoy, yo te estoy, a querer como nadie lo ha querido. Estabas. Estabas. Estabas.